Señores y señores, sean todos ustedes, muy bienvenidos, comencemos, somos las pantallas de la red, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, besos a Macaña Sánchez, besos a Estefani Clempao, besos para mí de Bateco, linda persona, Juan Andrés Alpata, amigo mío, ¿qué nos va a adelantar para esta noche? Mucha atención, amigo mío, porque según varios expertos, sobre todo arqueólogos, han querido demostrar, de hecho lo hacen, de que antes de nuestra civilización, hoy por hoy conocida, existieron cuatro anteriores, las pruebas en instantes. Señoras y señores, los invito a tomar asiento y vamos a comenzar el programa de hoy con... ¡Bromas Crueles! Esto es, atención, el peor vuelo de tu vida. Atención con lo siguiente, toman a la modelo Melina Pitra, una modelo y conductora argentina famosísima y exquisita, además, esto es nuevos casos, nuevos episodios del peor vuelo de tu vida. Corre video, señor director, lo revisamos de inmediato aquí en las pantallas de la red, por supuesto, nazis, somos Inayas. Melina, mira, ahí va Melina, algo como guapa, guapa pero molesta. El mismo guatón. Mira, mira, ya tengo que estar con cara de orto. Mientras, ojo, que mientras los pasajeros se suben y pasa todo eso, afuera la producción, comienza a poner grúas. Ah, mira. Está como si se moviera de verdad. Claro. Exacto. Como que no hay que mirar a la ventana para que no sepa que no están volando. No, no, no. Ay, y al lado, una pareja buena para bailar, buena para la coreografía. Bueno, pero puede ponerse un odifo. El típico tipo que está durmiendo. El gordo, pelado, que ya lo conocemos. Ay, mira. Ay, mira. Ay, mira, mira. Eso es en putes. Eso es en putes. ¡Pobre Melina! ¡Ay, se enojó! ¿Quién pasa por la ría con todo el paquete en la cara? El paquete en la cara, Melina. ¡Pobre Melina! ¿Quién no quiere a este compañero de vuelo siempre? ¡Qué cagada! ¡Pero siempre soña que el niño no! ¡Sí! ¡Qué cagada! ¡Oh, le dan vuelta el chafó! ¡Oh, no! ¡No, pero hazte el guita allá! ¡Le tiró el agua a las piernas! Pero mal que no se voltó a él. Claro, pero mal que no se volció a él. Qué linda que se mantiga. La cara de podríamos... Hasta ahora, con la casualidad, se huele. Todo más posible hasta ahora. Aerolínea argentina, ¿eh? Muy amable. Ay, la van a cambiar. A ver, entra al baño. Ella necesita ir al baño. ¿Hay alguien en el baño? ¡Ay, Alberto! ¡Qué asco! Hay que empezar a caer el avión. ¡Ay, no! ¡Lo salió! ¡Me saltó todo el agua en la cara! ¡Qué asco! ¡Pero no le llegó nada! ¡Ay, todo el pelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y salió la canilla y salió! ¡La canilla! ¿Qué tal? ¡Ella cagó! ¡Meline, Dios mío! ¡Ay! ¡Es terrible nomás! ¡Ay, como que huele a mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Tiene un patón con la barita amable! ¡Melina! ¡Ella que se siente linda! ¡Exacto! ¡Ella que se siente linda! ¡Ahora tiene cara! ¡Ahora tiene cara de que se siente fea! ¡Ya está como... ¡Qué guapo! ¡No! ¡No! ¡La bolsita, la bolsita! ¡Ay, Melina! ¡Ay, el vómito! ¡No! ¡Dios mío! ¡Esta es el peor vuelo de todo día! ¡Nuevos casos dentro del vuelo y hasta en el aire se supone! ¡El botón está que cae! ¡Qué contra los huichas! ¡Me pego un tiro! El avión lo sacó. Hay que pagar un paro. Una risa nerviosa. ¡Feliz! ¡No, no! ¡No, no, no! Ahora ya se fueron embuladas con la pelota. Mira, mira, mira. Van subiendo, van subiendo. Ella está viendo al señor. Oye, y nos cae su mascarilla en la briga que nos tiene. ¡No, no, no! El hueón de la asistente se pone a rezar en la mitad del avión. ¡No, no, no! ¡Eso es una joven! ¡No, no, no, no! ¡Eso es una joven! ¡Volares! ¡Está llorando! ¡Volares! ¡Qué mala broma! ¡Qué mala broma! ¡Qué mala broma! ¡Pobrecita! Por si acuerdan, si querían volar a Argentina, ya saben. ¡Pedirlo de nuevo o no! ¡Bromas crueles! Hemos comenzado con el peor vuelo de tu vida. Y vamos a ir una broma que ha sacudido y ha conmocionado a todo Brasil. Esto sucedió en el programa de Silvio Santos. ¿Qué es lo que hicieron? Una broma con Anabel. ¡No, no, no! Arrendaron una casona grande, antigua, muy desaciada, muy sucia y contrataron a dos mujeres que van a ser víctimas de la broma. Estas dos mujeres están en plena noche limpiando la casa y todo comienza a suceder. ¡No, Eduardo! ¿Habéis visto esto? Es como raro. O sea, ya de allá sienten... ¡Ay! ¿Y quién está ahí? Anabel. ¡Pero y esto es raro! y aparte que esto en la época de la propaganda. ¡Ojo! ¡Hay un Moisés! ¡Se está a mover la misionera! ¡Ah, no! ¡Se empieza a mover! ¡Se empieza a mover! ¡Estamos arrancando! ¡Ya no te dan cuenta! ¡No! ¡Eh, eh! ¡El sonido de una muñeca! ¡No! ¡La puerta se cierra! ¡Oh! 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 ¡Y dos pobres mujeres! ¡No saben lo que es una guagua! ¡Nadie lo sabe! ¡Y vos van a ver la guagua! ¡Pero no está... ¡Venme, ven! ¡Es una crueldad! ¡Erre! ¡La luz! ¡La luz tu alpadea! ¡Oh! ¡Otra muñeca! ¡Es como la raca! ¡Uéle! ¡Uéle! ¡Cagazos! ¡Ja! ¡Aquí hay el finte relajado! ¡Mira! ¡La puerta no lo pueden abrir! ¡Las cortinas de aire! ¡Hay viento en toda la casa! ¡Mira por el frío! ¡El frío! ¡La entrada de la temperatura! ¡Año! ¡Año! ¡Los libros caen! ¡Me muero, me muero! ¿De dónde fue para esas señoras? ¡Pues fueron en el volar! ¡Está bien hecho! ¡Mira! ¡Mira! ¿Cómo le caen la cabeza a la mierda? ¡Mira! ¡Exacto! ¡Se apaga la luz! ¡Ya! ¡Ay no! ¡Abran aquí! ¡No me digan que cuando abran están a ver huevón! No sé, quiero saber qué va a pasar acá Hay un armario ¿La música? ¡No! ¡Aaah! ¡Lo acarició! ¡Para la presión a Abel! ¡Qué bonito! ¡Una se arrodilla y empieza a retar! ¡Anabel comienza a retar! ¡Ah! ¡Se movió! ¡Anabel comienza a pararse! ¡Mira! ¡Hay una que está alzando! ¡No! ¡Hay una que está entregada! ¡Ay! ¡¿Quién viene atrás?! ¡¿Quién viene atrás?! ¡¿Quién viene atrás?! ¡¿Quién viene atrás?! ¡Diablo! ¡Anabel viene! ¡Viene porque sale en la película también! ¡Exactamente! ¡Ahí está! ¡Abre el mandín! ¡El mandín en presencia! ¡Buevón! ¡Pérate! ¿Cómo terminó esto? ¡Qué fuerte! ¡Así! ¡Buevón la cago! ¡Dos muertas! ¡Sí! ¡No la mataron! ¡De verdad! ¡Esto es el programa de Silvio Santos en Brasil! ¡Desgraciado! ¡¿Cómo le puede hacer esto a estas mujeres?! ¡Dígale! ¡Silvio Santos! ¡A ti te digo! ¡Desgraciado! ¡Director del programa! ¡Sí! ¡Y el director del programa! ¡Silvio Mesa! ¡Desgraciado! ¡Ay! ¡Ay! Esto fue peliagudo! ¿Peliagudo? ¿Peliagudo? Es... ¡Triple peliagudo! ¡Mentira! ¡No! ¡Yo me voy! ¡Permisto! ¡Atención! ¡De los mismos creadores del payaso asesino! ¡Ay no! ¡Aquí viene! ¡El asesino de la motosierra! ¡Ojo! ¿Qué? Porque hay un personaje que está mutilado. Ya no hay muñecos. Hay un personaje que no tiene... ¡Real! ¡Persona de verdad! ¡Real! ¡Ay no! ¿Cómo sucede esto así? ¡Qué nervio Eduardo! ¡Me tienes en ascuas! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Hay un estacionamiento de un subterráneo... Y lo peor es que... Y una pareja va caminando... ¡Y de pronto un hombre que fue mutilado! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! 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 ¡Por la altura de laendencia Saenzuela! Pues también cobernó su buen dinero... ¡Oh! ¡Por la altura quizás! ¡No! Por la altura, como también lo indicaba... ¡Era mejor! Better da más presencia al tener más altura... puede ser por esto y... ¿Qué dicen del coeficiente emocional? ¡Ah! ¡Ah! Emocional. ¡Es medible eso! ¡Es medible! Tiene que ver con la capacidad de reaccionar positivamente, ante las distintas agresiones... y también con la capacidad de sobreponerse a los errores y a las caídas, esto es... irrefutable. Atención. Well, it turns out there's another part of our brain That's associated with making even more money Want to learn more about this mysterious part Of our million dollar brain? It's called EQ, or emotional quotient While still in emerging field When boiled down, it means How well you understand the emotions of yourself And others We set up hidden cameras at an in-pound lot To see how your EQ stacks up to hers That's Denise, and she's responsible For working the window How she handles unruly customers could be the key To her financial future Hello? Hey, you have my car, evidently Um, well, what is your name? Chase *** Okay, and what kind of car do you have? It's a BMW 745i Um, okay, I do believe that we have that Why? You parked in a street-sweeping zone, sir It looks like, so it'll be $350 Just give me my car So I can get out of here I cannot give you the car Get me my car! Just give it to him So tell us a little bit about EQ The idea here is that all of our behavior is driven by emotions And people who are able to understand and manage that more effectively Are the same people who earn more money, who do better than that So EQ has actually been tied to financial success then? Absolutely So staying calm in the face of pressure is a sign of high EQ then? Yeah, especially with someone who's as explosive as this gentleman Did you see? You see? It's super easy We're going to be able to be at the end of this episode You two are going to be a millionaire So you do not have to be a millionaire So we're going to be able to do something to the end of this episode We have to say And we have to ask you mejorar, pero la parte física, la altura de la carita, a menos que sea un cirujano no se puede cambiar a menos que te operes es muy importante cuando tú enfrentas desafíos, ser capaces de reaccionar a las emociones del resto y también de conocer tus propias emociones y reaccionar positivamente ante distintos escenarios a eso se refiere, es que no eres capaz de ingenuar un poquito de empatía, bueno los grandes vendedores saben hacer eso, por supuesto, eso te va a ayudar a que tú llegues a este camino de ser millonario, ahora, si tú tienes las cualidades físicas, si tú tienes el coeficiente emocional y sigues siendo pobre como cada uno de nosotros quizás lo que falla, atención es el pensar diferente fíjense que hay muchas situaciones en la vida en que la gran mayoría de nosotros la resolvemos de la misma manera, bueno quienes tienen más posibilidades de millonarios es que justamente las solucionan de manera creativa se salen del cuadrado atención, reacción de panada muy bien por mi sake, espero que sea no boxeando en tu cerebro y en lugar de mirar el problema desde una perspectiva diferente puede ganar recompensas financieras que simple se ve y que difícil es de hacer en el día a día perdóname ahora incluso eso, perdón incluso eso puede compensar absolutamente a los dos anteriores si tú solo tienes eso tienes un mayor porcentaje, creo yo, de triunfo efectivamente es que yo estoy de acuerdo yo creo que esto es lo más importante el ser creativo el poder salirse de lo normal ok, ya nueve de cada diez personas que hacían el ejercicio hacían lo mismo de siempre y quedaban entrampados solo uno de cada diez es capaz de pensar distinto de evolucionar creativamente y por lo tanto da la solución pero puede llegar a ser millonario y puede llegar a ser millonario ahora si tienes el físico si piensas diferente y eres creativo si además el segundo que eres D si tienes el coeficiente emocional tienes las habilidades blandas necesarias para ser millonario y aún así sigues siendo un pobre día o lo que falta hay que ser trabajador está lo siguiente atención la ansiedad los puede estar matando a ver ante una oportunidad ante una negociación ante una dificultad la clave está en esperar la mayor cantidad de tiempo posible antes de tomar una decisión ¿por qué? fíjense ustedes lo que nos diferencia a nosotros a nosotros por ejemplo en el tenis a nosotros que jugamos tenis de repente con un tenista profesional es que el tenista profesional espera milésimas de segundo más que nosotros al pegarle la pelota ¿por qué? bueno esas milésimas esas milésimas de segundo le dan calma y le dan información y le dan precisión hasta que al final te rincone y te gane el punto efectivamente ahora ¿por qué la ansiedad nos mata y nos evita ser millonarios? ponga atención no, 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 no no, no, no no, no no, no no, 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 no no, no, no ¿Quick visual reaction time? ¿Es porque tienen los pies rápidos? ¿Quick physical reaction time? ¿O es porque pueden delayar hasta el último posible milisecón? En realidad, la investigación muestra que lo que distinguen profesionales de los amateurs es la capacidad de esperar un extra 50 milisecón para que puedan aportar más información sobre la bola. Y ese delay es lo que les da una ventaja sobre nosotros. Reactar demasiado rápido puede ser desastroso para nosotros como inversores. La investigación muestra que las personas que compra y vendan demasiado frecuentemente hacen mucho peor que las personas que siten en sus inversiones. Y eso es lo que nos da una parte interesada en el problema. Esto lo enseñan en las clases de emprendimiento. Bueno, para clases de emprendimiento. De todas maneras, aclaro, es muy difícil cuando uno es parte de la ecuación no meter los sentimientos o no meter la calentura. Por lo general uno siempre escucha que dice el que se calienta pierde. Y es toda la verdad. O sea, si tú te sales de la ecuación es mucho más fácil poder negociar o poder tener éxito. Físico, emoción, también la capacidad de esperar y la ansiedad son claves para que ustedes sean millones. Eso lo hemos presentado con mucho cariño. ¡Voy bien, maestro! Impactantes relatos de niños que prueban el concepto de la reencarnación por la sencilla razón de que recuerdan a cabalidad con lujo de detalle sus vidas pasadas. Incluso algunos son capaces de visitar en vida, siendo niños, a sus antiguos parientes que dejaron un rato más atrás. Partamos con el caso de este niño escocés. Atención. I lived in the White House with my mum and dad and my three brothers and sisters. My favourite place in Bada was the beach and I took my dog with me and I played with him and my brothers and sisters to play. He used to say, I'm a Bada boy, I'm a Bada boy. The brains must be land on the beach. It better as loads of places to run it down but here is not a lot because the houses are near each other. Well, we're certainly off to a good start. I mean, he feels that he recognises the place. He said to his brother, I told you it was true and he's very excited about being here. Uno de los tantos casos comprobados que es Cameron McAulay que finalmente recordó su vida pasada entregando una cantidad de información tan detalle que como estaba cerca esta localidad donde vivía su actual familia siendo un niño muy pequeñito que nunca había viajado hasta ahí tuvieron la oportunidad de llegar al lugar y todo calzaba. Escúchenme, a la perfección. Mi lugar favorito, decía, de Barra que sabía el nombre que era como que nombra una provincia de Chile un niño de nuestro país que nunca ha estado ahí. Era la playa. Llevaba a mi perro conmigo porque él estaba hablando desde su vida pasado cuando estaba en calidad de adulto y jugaba con él y mis hermanos me cuidaban. Nuestro lugar estaba al lado de la playa era una casa blanca. Atención. Esos son detalles que alguno podría considerar vago. Cuando llega comienza a nombrar el nombre de las calles comienza a decir mira, allá vive una señora ah, bueno, ya no debe estar se debe haber muerto que tenía tal hijo con conciencia de todo. Se acordaba de todo amigo mío. ¿Cómo lo vive? ¿Como un sueño? No sé, una introspección. Como algo que pasó hace un tiempo. Él no se ve como otra persona sino que se ve como la misma persona y que hoy día ah, soy un niño. Pero antes no era un niño. Hace algunos años piensan ellos y tenía tal hijo pero son como sus recuerdos son recuerdos de ellos absolutamente. Atención. Uno de los libros más interesantes al respecto lo tengo acá en mi mano Felipe que este es el gran Jim Tucker vamos a ver algunas citas de él. Dice acá vida antes de la vida atención investigación científica de las memorias o recuerdos de los niños en vidas pasadas. Atención porque este mismo hombre el que escribió este texto podemos sacar un extracto señor director y él comenta lo siguiente ¿Por qué esto se da mal en los niños? Hay una especie como decía Estefi de un reseteo que no se completó y que confirma la idea de la reencarnación. Ahí está el doctor Jim Tucker psiquiatra en la Universidad de Virginia no es un cualquiera dice puede existir algo que sobreviva la muerte del cerebro y la muerte del cuerpo de otro cuerpo otro cerebro claramente y que de alguna forma esté conectado al nuevo niño vale decir al nuevo llámale lo que quieras espíritu, alma, mente me he convencido de que existe más en el mundo que el solo universo físico existe la mente que es su propia entidad y como están de acuerdo todas las religiones que aceptan la idea de la reencarnación lo que reencarna es la mente queda una especie de como decirlo de residuo de carburante de las vidas anteriores que por lo mismo provoca una nueva vida y cuando esos recuerdos son tan íntimamente ligados a experiencias vívidas importantes para esa persona cuando todavía es un niño tiene todavía la capacidad de recordarlo y si algo lo gatilla en este caso este pequeño que vivía no muy lejos de ese otro lugar se le reactivan todos los recuerdos de una vida que claramente no es la actual maestro algo así como cuando se activa a uno cuando le hace una regresión también hay una forma de activarlo absolutamente y a ellos no necesitan una sesión de este tipo de regresiones para quizás acordarse absolutamente amigo mío pero hay un Waze no tienen más ahí más en la superficie exacto el hombre que escribió el libro muchas vidas muchos maestros se dio cuenta sin siquiera sospecharlo que haciendo regresión a las personas a su niñez se dio cuenta que rompió una barrera y pasaba vidas anteriores y que luego corroboró cuando visitaba los lugares y existían los parientes que este paciente suyo señalaba amigo mío ¿y la capacidad de recordar se circuncluye solamente cuando eras niño o ya cuando pasas a ser adulto o joven olvidas esta vida anterior? esa es la pregunta del millón amigo mío porque este bioquímico parece entregar una clara respuesta al respecto atención dice este experto en la materia de cómo opera finalmente el cerebro que es Ian Stevenson que colaboró para el libro que le acaba de mostrar bioquímico y el libro es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación el hombre manteniendo la distancia sin embargo los casos relatados en este libro parece dar cuenta de que esto existe y que es absolutamente posible comienza dice él cuando un niño pequeño de 2 o 4 años muy chiquitito además que más allá de la fantasía da una cantidad de detalles claro corresponde a un lugar donde los padres no lo hayan querido llevar comienza a hablar de una vida que llevó en otro tiempo y lugar el niño generalmente siente una atracción considerable hacia los acontecimientos de la vida anterior lo llama exacto o sea vale decir más interesante que la vida que hoy lleva como niño le aparece la anterior y algunos explican que quedó con tantas cosas pendientes que arrastró parte de esa ansiedad que obviamente sigue perenne y completamente pulsante en la vida del pequeño y eso sería entonces por lo cual no todos los que eventualmente pueden haber sido reencarnados tienen un nivel de memoria tan desarrollado es decir se habla del trauma de nacimiento todos tuvimos una reencarnación pero no todos recuerdan no todos recuerdan por lo que tú dices por el nivel de impacto o por el nivel de gozo o por el nivel de fuerza que tu vida anterior te provocó que no está en el mismo momento pues esa es la razón absolutamente de hecho cuando hablamos un tiempo sobre el libro tibetano de los muertos que son los que más saben al respecto dicen que hay una especie de reseteo en los bardos en los distintos ciclos digamos que sucede el espíritu mente mientras va pasando por distintas etapas antes de volver a reencarnar y hay como lavados digamos de recuerdos y el trauma del nacimiento hace de que partas de cero prácticamente y obviamente es un cerebro nuevo que comienza a formarse y que poco comienza a despreocuparse de la vida anterior pero en casos como ellos lo recuerdan vividamente pero que me dicen de este caso es que esto es maravilloso y esto se probó como cierto al menos digámoslo así incluso para nuestros amigos escépticos no pudieron comprobar o negar lo contrario atención este niño dice ser su abuelo o sea el abuelo murió siguieron viviendo su hijo se reencarnó en un nieto tuvo un hijito digamos el hijo de esta persona que murió y él se acuerda que él era su abuelo él es de alguna manera el papá de su papá pero en versión pequeña atención vamos con este caso aquí impactó a la ciencia mira tal como lo oyen este es el caso de Sam que aparece digamos casi un horror patagónico en este tremendo documental niños con memoria de días pasadas perdón quiero hacer un aro en este punto de hecho de como son elegidos el Dalai Lama y otros líderes espirituales del Tíbet los hacen que ellos creen en la reencarnación les ponen a los niños que a través de sueños los lamas este líder le dice ya me voy a reencarnar por este sector comienzan a reconectar los niños y les ponen objetos que pertenecían al Dalai Lama anterior y él los reconoce y tiene que contar como que relación tiene con estos objetos el Dalai Lama actualmente vivo fue elegido de esa manera atención absolutamente este Sam el niño que afirma ser el abuelo digamos de su padre o el papá de su papá más bien el reconocimiento de Sam hacia su abuelo era ilógico la cantidad de detalles anécdotas etcétera etcétera por lo que su madre le mostró fotografía antigua y el niño aseguró que él era la persona que aparecía ojo comenzó a hablar de personas fallecidas que eran los hermanos de ese abuelo comenzó a hablar de los problemas que tenía su papá cuando era niño y que él lo asistió la cantidad de lujo de detalles anécdotas te acuerdas cuando hablándole al niño de su papá yo me acuerdo cuando tú eres chico una vez te enterraste un grado repetías frases por ejemplo absolutamente tenías claros absolutamente los clichés de cómo el abuelo pero ojo era como que se conectaba con el abuelo de alguna manera porque como hacía memoria y como que volvía a vivir la vida de su abuelo y de hecho digamos miraba a su padre como su hijo es una cosa notable lo que me calzaría fuera que él tuviera solo estos recuerdos como imágenes pero no es que tuviera vivencia ni mayor experiencia porque es un niño y eso no lo trae con él no es que él sepa leer de repente porque no nace con eso absolutamente son recuerdos imágenes tiene un punto absolutamente claro porque no es algo que puede imitar no es algo con lo que pueda fantasear absolutamente parece como una vida anterior y es común de alguna forma que haya reencarnación con alguien de tu familia que sea tan cercano porque yo creo en la reencarnación pero nunca había visto este caso como del papá con el o sea del nieto con el abuelo fíjate que es menos común de lo que uno cree pero generalmente es cuando hay cambios de sexo en las personas personas que eran hijas se vuelven padres de otros dice que sucede mucho con las mascotas los que hablan de la reencarnación las mascotas vuelven sobre su amo muchas veces antes de convertirse en otra cosa atención amigos míos volvemos al autor del libro que le mostraba Jim Tucker que le hace referencia de cómo es que se lleva a cabo qué fenómeno maravilloso se provoca acá que parece confirmar la existencia de la reencarnación lo que es muy lindo porque vale decir que no solo tenemos una vida sino muchas oportunidades para mejorar atención habla el experto de la reencarnación 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 otros sobre lugares extraños cuando dan detalles de nombres de otros lugares la gente va y se encuentra que los detalles coinciden con los que dan los niños uno que recién decía su gran arcioso abuelo finalmente hay otros que se van a encontrar con su familia hay personas que dicen yo a mi hijo yo morí cuando mi hijo tenía 15 años y van los llevan convenzan a los padres y ese niño de 15 años tiene 50 y tiene otro hijo y él se recuerda donde están las cosas es maravilloso súper emocionante entendamos y vuelvo a insistir los Dalai Lama en el Tíbet bueno después de la antes de la ocupación china se eligen entendiendo corroborando la existencia de la reencarnación y a través de pruebas de los antiguos objetos que eran posesión del Dalai Lama anterior maravilloso este otro caso notable el niño que se acordó que era piloto de la segunda guerra mundial se acordaba de las visiones hacía dibujos de los aviones con detalle decía no los pernos de estos aviones van así pero en realidad yo recomiendo te pasaste atención el niño que fue piloto mira yo he llevó al museo el Kavanaugh el museo que cada vez que íbamos a la zona donde los aviones de los aviones estaban ubicados él se quedó en punto mesmerizado empezó a tener los sueños y esa fue mi primera indicación que había algo mal el grito no era como un niño llorando era un panico se empezó haciendo estos dibujos de aviones shooting at otros aviones que se acercan es la única cosa que todavía trae los bomba bomba aquí aquí es otro donde planes se derrope bomba es todo real los 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 describieron actualmente existen y recuerda esos G.I. Joe dolls que James nació En el caso de que tres hombres con los mismos nombres, primero y último, servieron en el Natoma y fueron matados en acción. James dijo que lo salieron en el cielo después de su falla. Cuando tenía dos años, lo llevé a este museo y fuimos al área de la Segunda Guerra Mundial. Él solo se paró, apuntaba todo como si lo reconociera y hablaba sobre esos aviones. Hizo dibujo, comenzó a tener pesadillas porque empezó a recordar cómo murió. Ojo con eso. Hasta que finalmente se comprobó que claramente este niño sabía con lujo de detalle quién había sido en una vida anterior. Específicamente como un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Amigos míos, yo, en lo personal, desde muy pequeño he creído la reencarnación. No solo creo, a mí me gusta, pienso, me gustaría por lo menos creer de que cómo está conformado el universo, en caso de existir Dios, que Él nos da varias oportunidades y no simplemente una vida que a veces se ve tronchada a los pocos meses de edad y que según tus actos, según tus errores, sin tener oportunidad alguna o te vas al cielo del infierno. Mejor prefiero pensar y creer en el ensayo de error hasta mejorar, hasta llegar de vuelta a casa. ¡Aplausos! Señoras y señores. ¡Aplausos! 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 ¿Es posible que actuales expertos en arqueología puedan llegar a demostrar que antes de la era que nosotros conocemos hayan existido cuatro civilizaciones tan complejas como la de nuestra? ¡Atención! Según este arqueólogo, absolutamente sí. Dice la gráfica. Muchas de nuestras investigaciones nos están diciendo que una vez, hace mucho tiempo, una civilización global, ojo, vale decir, no estaba fragmentada en países como hoy en día en naciones, sino que en una sola gran comunidad global existió. Ya. Ojo, pero no sabemos hace cuántos miles de años atrás, porque claramente la cronología en parte de, obviamente, la ruina y la, y digamos todo lo que quedó de aquel tiempo, quedó completamente perdido en el tiempo. Lo dice el arqueólogo Klaus Dona. Atención amigos míos, ¿qué hizo, quién le colocó fin a estas antiguas civilizaciones? Atención con el siguiente video. As long as the earth has existed, there have been natural disasters. But are such disasters really capable of wiping out all traces of our existence, including art, architecture, and technology? Evidence suggests that it is not only possible, but that it has happened over and over again. It is quite possible that there are ancient civilizations destroyed in a big natural disaster and left no trace. Desastre natural o quizá se extinguieron por sus propias colisiones, por sus propias guerras, como muchas veces se ha apuntado que podría extinguirse en la cual estamos viviendo nosotros. Algo tan humano, ¿no? Tan humano, cierto, el futuro humano, Felipe, digámoslo, ese gran error. El documental La Civilización Perdida, Atención, estamos revisando que cuatro, probablemente cuatro civilizaciones tan complejas como la actual, existieron antes de la hoy conocida. En este caso, hacen referencia a que las catástrofes naturales podrían haber borrado gran parte de la arquitectura y la tecnología. Vale decir, se extinguió a causas naturales, terremotos, inundaciones, tsunamis, etcétera, etcétera, y que junto con ese desastre quedaron completamente borrados del mapa de la Tierra todas aquellas pruebas que pudieran haber comprobado la existencia de la misma. Dice además, es probable que haya habido una civilización y que no quedara absolutamente ningún rastro aquella, a excepción de algunos U-Parts que ya revisaremos. Pero también puede ser como lo que se dice que podría pasar con nuestra civilización, o no ahora con todas las catástrofes que se vendrían un poco hacia esta parte del planeta y que puede también quedar todo borrado en la parte superior. Absolutamente. De hecho, tomando tu punto, amiga mía, hay un famoso documental con muchos capítulos y temporadas que dice, la Tierra sin humanos. Entonces, te muestra las grandes urbes, como Nueva York, y dice, a 150 años de que el hombre ya no existe más. Y pasan ni siquiera 200 años y ya los grandes rascacielos quedan todos derrumbados. No queda vestigio de nada. Cuando estamos hablando de miles de años, hasta lo más imponente puede haber desaparecido, amiga mía. ¿Y qué es exactamente lo que quedó o los vestigios que pueden haber para que se determine que efectivamente era una civilización avanzada? Notable. Lo vamos a ver. Póngase en pausa porque vamos a revisar algunas posibles pruebas que a los arqueólogos le ha colocado así un signo de interrogación en el rostro. Pero atención, fíjense que esto coincide con una gran cantidad de textos antiguos. De hecho, sin ir más lejos, la cultura maya habla de cinco civilizaciones. La quinta es la que estamos viviendo actualmente. Atención, amigos míos, porque este mapa, este calendario, uno de los tantos calendarios mayas, lo muestra. El rostro que está en el centro nos representa a nosotros. Lo que estamos viendo es una de las cuatro civilizaciones anteriores. La primera es que está marcada por el sol. Se hablaba de un mundo habitado por gigantes. Qué curioso porque coincide con otros textos y con temas que hemos llevado. Y que fue destruido por jaguares. De ahí que ocupa el símbolo del jaguar. Perfecto. La segunda civilización. Ojo, estamos hablando de civilizaciones. Estamos hablando de periodos de decenas de miles de años, probablemente. El segundo, representado por el sol. Un gran huracán, dicen ellos, destruyó esa civilización y la transformó a los supervivientes. Mira que loco. Está arriba en la esquina superior izquierda. En monos. En monos. Parece que de ahí es donde venimos. Atención con eso. La tercera civilización. Los habitantes de la tierra, en su mayoría, inmorales. Ya. Entonces una lluvia de fuego los destruyó. Y aquí yo me cuelgo de ciertos textos. Sodoma y Gomorra. Excelente, amigo mío. Como Sodoma y Gomorra. Que estamos hablando de sus buenos miles de años antes de Cristo. Y el quinto sol. Nosotros. Atención con esto. Lo voy a leer literalmente porque fíjense cómo esto calza con lo que dicen ciertos profetas que hemos llevado últimamente a partir de sus temas. Destinado. El quinto. La cara del medio. Nosotros. En la quinta civilización. Destinada a desaparecer por la fuerza de un movimiento de temblor. Oh. Que es lo que varios profetas decían que es lo que le iba a poner vin a una guerra global. Y se representa por toda la rueda. Y atención. ¿Por qué está justo en el centro? Porque después de la quinta viene la tan y feliz y esperada sexta civilización donde ya no tendríamos que tener más problemas, amigos míos. Atención. Si retrocedemos en el tiempo y decir, ok, tratamos, como decía mi querida amiga, dónde quedaron los vestigios de por lo menos la civilización anterior a nosotros. ¿Hace cuánto fue? ¿Y qué la destruyó? Bueno, un ejemplo tácito tiene que ver con este tremendo cráter que se encuentra en California, muy conocido por todo el mundo. Si lo podemos ver, muchas gracias. Ahí está, gigante. A ver, el meteorito que impactó y que dejó ese cráter todavía en exhibición y obviamente concurrido centro turístico, extinguió prácticamente el noventa, no, más del noventa por ciento de todo lo que estaba vivo, consciente y con autodesplazamiento en ese momento en la Tierra. Mide 1,2 kilómetros de diámetro y tiene 170 metros de profundidad. ¿A qué equivale eso? Para que vayan entendiendo el nivel de destrozo que generó a mil bombas atómicas como la arrojada en Hiroshima. Y en su cercanía, 30 kilómetros de la redonda, se han encontrado indicios que existió una civilización. Sin embargo, no se puede determinar con absoluta certidumbre cuándo fue que sucedió. Corrígeme si me equivoco, pero ¿este no es el que extinguió los dinosaurios finalmente? Exactamente, entre otras cosas. ¿Y qué dice la historia? Dinosaurios y seres humanos o seres inteligentes, dominantes, bípedos, con un desarrollo del córtex importante, ¿cierto?, capacidad de reflexionar, no existían. Pero hay pruebas donde se ha visto que han logrado convivir. Hay dibujos, hay pinturas rupestres, hay ciertas huellas, hay uparts y por supuesto también los vamos a mostrar. Ya, esto es descuadrado. La verdad es que quedó tan insólitamente registrado ante la voz de los expertos que dijeron, aunque todas las pruebas indican que este aparato que va a mostrar tiene 300 millones de años de antigüedad, a ver, escúchame, 300 millones de años, los dinosaurios eran 65 millones de años, esto tiene 300 millones de años de antigüedad, lo vamos a calificar como un error porque si no tendríamos que hacernos cargo de muchas cosas. ¿Sabes que tiene 300 millones de años de antigüedad? Esta figura, que es una campana, amigos míos, completa y perfectamente. ¡No! A ver, como les digo, finalmente, sin poder probarlo, para que todo, digamos, calce con la teoría de la cátedra, tuvieron que decir, ¿saben qué?, esto arroja un error. ¿Por qué arroja un error? No sabemos, pero no puede tener 300 millones de años esto, si bien lo estudian o si lo prueban, porque habría que entrar a explicar muchas cosas, créeme, pero muchas cosas. Lo que me parece interesante es que es el humano, nosotros hoy en día los que nos creemos como culpables de la destrucción un poco de la medio ambiente y la tierra. Por supuesto. Exacto. Cuando, en el fondo, es un pequeño detalle el daño que le estamos haciendo, el daño que nos pueden hacer ellos a nosotros, ellos, o sea, como la naturaleza, a nosotros. Y que sea un socio equivocado también. Nosotros no podemos, ni por si acaso, matar la naturaleza. Es verdad. Uno cree que le hace algo de la naturaleza, pero finalmente los mayores afectados son nosotros mismos. La naturaleza sigue su curso, busca otro camino, dice que nosotros no borramos el mapa, problema nuestro. Exactamente. Exactamente. Atención. Detalles de esa campana. Se descubrió que estaba hecha a mano y que ningún producto de los que actualmente utilizamos y de la manera en que se podría generar estorfebre, podríamos constituir como eso está fabricado. Parece una artesanía. Sí, y parece que está hecho de una sola pieza, mi amigo. Pero tiene 300 millones de años y eso está realmente. Atención. ¿Dónde se ocultan? ¿Qué otras cosas se pueden encontrar a partir de estas cuatro civilizaciones anteriores que existieron, previa a la que hoy día vivimos y conocemos? Dice Richard Thompson, autor libro de la arqueología perdida. Algunos dirán, prohibida, señores, porque no todos quieren reconocerlo. Y claramente saca chispas y raspa cachos. Uy, los arqueólogos entierran más hallazgos que desenterrarlos. Qué notable esa frase. Esto se llama filtro de información. Claro, porque todo tiene que calzar más o menos por lo que se entiende y se sabe. Y cualquier cosa que se sale de esos márgenes, obviamente dicen, esto es un error del sistema. Cuando nuevas evidencias son ocultadas porque rompen el paradigma de nuestra historia, como por ejemplo una campana de 300 millones de años o, por ejemplo, una huella que parece hacer convivir a los dinosaurios o a los trilobites, más antiguos aún que los dinosaurios, con una huella humana, como ya veremos más adelante. Ahora, hoy un día la tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados y va permitiendo que la verdad salga a la luz. Esta verdad es que tú nos estás planteando a través de estas pruebas. Pero atención, la nanotecnología es algo que está aún en desarrollo. Nanotecnología es crear componentes a niveles microscópicos. Obviamente, para no tener que ser con maquinarias complejas y que ocupen un gran tamaño. Cada vez la tecnología permite reducir. Un teléfono celular es un ejemplo de que puedes meter prácticamente un computador en la palma de tu mano, en estricto rigor. Sin embargo, la nanotecnología son palabras mayores. Son partículas de ingeniería que tienen un tamaño microscópico. Entonces, ¿cómo se explica que encontraron eso? Que por mucho que se estudie, que trataron de decir, no, eso es un capricho de la naturaleza, eso podría ser alguna especie de larva, microorganismo... Se parece tanto a lo que nosotros creemos que es. Exactamente. Sin embargo, tiene estructura metálica, Felipe. No. Sin embargo, eso es tremendamente pequeño. De hecho, mide 2 milímetros y 3 centímetros el aparato completo. Ahora, eso que le da vueltas en espiral es claramente más complejo de producir y claramente mucho más pequeño con un ancho aún menor. Esta tecnología recién comenzó a estudiarse hace 50 años. todavía no tiene ningún desarrollo así en la máxima absoluto. Y eso tiene 100 mil años de antigüedad. 100 mil años de antigüedad. Imagínate. Ayer hablamos de Tutankamón, esto es increíblemente más antiguo. De hecho, 95 mil años más antiguo. ¿Y los materiales también de los que están fabricados? Claro, una cosa es fabricar eso y es como los aparatos capaces de fabricar algo así. Claro. Y hacerlo de forma industrializada. Sí. No corresponde. Porque si coloquemos eso en el tiempo, ¿en qué estaba el hombre en aquel entonces? No tenía ni ropa. No tenía ni ropa. No tenía ni ropa. Creo que por ahí, claro, el próximo año descubrían el fuego. Pero sin embargo, ya había unos tipos que hacían nanotecnología, amigos míos. Atención, las pruebas que ustedes decían. ¿Cómo se explica lo siguiente? A ver, créanme que hay personas que dicen, a ver, ¿cómo tratamos de explicar esto con lógica? ¿Qué grupo de casualidades se dieron de generar esta imagen? De todas maneras, ya absolutamente probado. Lo que están viendo, amigos míos, es en la huella de un zapato. ¿Cuánto tiene eso de antiguo? La friolera de 550 millones de años de antigüedad. No habían zapatos. No, no habían zapatos. No habían personas, de hecho. Ni siquiera habían dinosaurios. ¿Y qué es lo que se probó? ¿Ven esa marquita que está en el cuadrado? Sí. Eso es un insecto, que es un trilobite de la era paleozoica. Que lo aplastaron. Exactamente. Es que, ojo, lo que se confirmó es que eso sí es un zapato. ¿Por qué? Porque no era uno, eran dos, y estaban a distancia de alguien que caminaba. Y que ese bicho murió por haber sido aplastado por eso, que se desplazó, y que eran dos de manera independiente, y que uno siguió a la otra. O sea, todo calza menos los años. Exactamente. 550 millones de años, alguien caminó donde supuestamente no hubieran existido ni siquiera los dinosaurios, y aplastó, yo no sé si de pleno gusto, digamos con plena conciencia o casualidad, un insecto que vivía hace más de 500 millones de años. ¿Hay alguna prueba que tú podrías decir como esto es categórico? Absolutamente, porque tiene pocos años, pocas décadas, el desarrollo de la energía nuclear. Por desgracia y casi de inmediato fue utilizado para hacer explosiones atómicas, ¿cierto? Las bombas termonucleares, las primeras arrojadas en Japón, y que hoy día hay una gran cantidad de armamento que podría destruir muchas veces la Tierra. Ahora, si es que alguien desarrolló esa misma tecnología antes, y quizás provocó la causa de que se haya extinguido estas antiguas civilizaciones, la verdad es que algunos parecen tener la prueba de que hubo una guerra termonuclear hace mucho tiempo, amigos míos. Atención, ¿cómo y cuándo se llevó a cabo esto? El arqueólogo al menos, Francis Taylor, opina, más bien asegura, una civilización anterior a la nuestra, que no podemos decir cuántos años, y claramente tiene que ser previo a los bíblicos, o por ahí al menos, del Antiguo Testamento, ocupó tecnología nuclear. Antiguas cenizas nucleares comprueban esta teoría. Atención amigos míos, que eso no es todo. Lo que están viendo es un grupo de esqueletos que no corresponden a un cementerio, por eso no están dispuestos de manera ordenada. Eso no sementa. Hay personas con bebé en sus brazos, vale decir, que los pilló la muerte mientras los padres trataban de proteger a su hijo. Eso es en Mohen, jodaron, Pakistán, hace dos mil años antes de Cristo. ¿Y sabe de qué murieron esas personas? De radioactividad. Pero los detalles, se lo cuento al regreso a esta breve pausa comercial. Y material, puf, tenemos besos. Este sábado 25 y domingo 26 de octubre se realizará un salto para la vida. Inscripciones y más detalles en www.paracaidismochile.cl Salto en paracaídas en modalidad tándem que organiza el Club Paracaidismo Chile y la única rama femenina de paracaidismo Juliet Chile. Ojo que todo lo recaudado irá en ayuda de la Corporación Yo Mujer que asiste a todas las mujeres con cáncer de mama. Ya lo saben, este sábado y domingo todos a ayudar. ¡Bravo! Muy bien, maquina. Y a todos los invitados por el Club Paracaidismo Chile.cl Muy bien, Juan Andrés Alfárez. Amigo mío, ¿qué es lo que dice este arqueólogo respecto a que se utilizó energía nuclear, bombas en estricto rigor, en la antigüedad? Atención. Es probable que una civilización anterior haya ocupado tecnología nuclear. antiguos textos y evidencia de ceniza nuclear en la antigüedad comprueban esta teoría, que lo dice Francis Taylor, arqueólogo. Por si fuera poco, ¿cómo se puede llegar a comprobar esto? A partir de esto que se encontró en Pakistán, amigos míos. Que tratar de explicarlo por vías naturales normales es muy, muy difícil. Solo podría ser a causa del extranjamiento de un meteorito y la verdad es que no hubieran quedado los siguientes restos, que son este grupo de esqueletos que, como pueden ver, no corresponde a las amentas, no corresponde a un cementerio. Claramente la explosión los pilló un fragante. Hay personas abrazando a sus bebés, claramente sabiendo lo que se venía. Es una fotografía de alguna manera, ¿no? Quedaron claramente, es cierto, como una impresión ahí, grabados completamente fundidos contra la roca. Esto es Mohenjodaro, en Pakistán. En el sector se encontraron cientos de cadáveres tomados de la mano. Obviamente tratando de esperar los últimos segundos de vida. Incluso uno del brazo de otro. Todas las muestras mostraron evidencia radioactiva. ¿Qué es lo raro? Que esto pasó hace dos mil años. Como les digo, la otra cosa, lo único de la naturaleza, hasta lo que entendemos a partir de los expertos, que podría generar una actividad todavía radioactiva en cierta zona, sería la que hay un meteorito. Pero créeme que los esqueletos no hubieran quedado nada. Sin embargo, ellos sí son víctimas de una explosión tal, como lo vimos en Hiroshima. Amigos míos, ¿existió una civilización? Perdón. ¿Existieron cuatro civilizaciones tan avanzadas como la nuestra anteriormente? Ustedes sí. Muy bien, Juan Andrés. Señoras y señores, ha llegado un momento esperado por toda la gente. México, año 2004. La Fuerza Aérea está patrullando la frontera. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento, Juan Andrés? Atención, que lo vamos a escuchar con el relato de este experto piloto de guerra, que claramente sabe distinguir qué cosas se ven en el cielo. No un objeto de valor no identificado. Once. Y el radar, ni idea. Atención, amigo mío. ¿Cuándo, dónde, cómo? 5 de marzo del año 2004. Estado de Campeche, México. Video grabado por pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana durante un vuelo de reconocimiento para interceptar aeronaves que ingresaron a México con droga. Pero jamás pensaron que se iban a encontrar con lo siguiente. Lo escuchamos con el audio original del piloto que nos daba crédito a sus ojos. Desclasificado como uno de los mejores videos de OVNI a partir de quién lo graba y por el registro mismo de la imagen. Atención. A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame que le busco. ¿Y metros? ¿Qué distancia más o menos lo tenía este 10? ¿Eh? Oye, ¿qué? A ver, abusarlo. Ahí van más. Ahí van más. Ahí van más. Atención, Kile Magian va a ser mucho más clarificador en cosas de segundos. ¿Se va a cambiar a la derecha? Ahí va, ahí va. No, y se encendió. 3, 4, 5, 6. En algún momento los va a contar. Atención. Lleva 6 ya. Son 6. Son 6, claro. Abajo, arriba, arriba. Medio, ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Chuch! No te pasaste. Lleva realidad, eh. Ahí te va la realidad. Oye, estoy bien rápido. A la velocidad, pero... Claro, exacto. Y como tú decís, son, eh, son... Son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en un movimiento de unifón, por supuesto. Por supuesto. Atención. ¿Eso a partir de un avión? Sí, pero estamos viendo las cámaras de los carcos de los pilotos. Perfecto. Perfecto. Y él no se atrevió a solcarse. No, porque él le pidió instrucciones. En algún momento la Torre de Control, la Torre de Control no los ve en el radar. Sin embargo, los dos aviones que están ahí lo ven perfectamente. Claro. Que iban veloces, que eran varios, que cambiaban de posición. Y ahí es complejo. Si tú estás viendo, evidentemente, el radar no... Chucha. Ahora, como piloto de guerra, puede decir, bueno, ve un avión, por favor, necesito instrucciones, sabe si viene atacado. No, lo que ve no sabe lo que es, simplemente. Sabe que son varios, que son muy veloces, que tienen inteligencia de traspuesto, que están pilotados, digamos, con voluntad. Sin embargo, eso es, a todas luces, un ovni. No uno. Once, ni más ni menos. Uno de los mejores registros ocológicos de la historia, que hoy día desclasificamos acá en Asisota. Señoras y señores, se nos viene Expediente S, Juan Andrés. Hoy, edición de lujo. Sí, señor. Especial. Clásico, cuentos infantiles, caperucitas, blanca nieve y un largo etcétera. Pasado ahora, en esta moda hollywoodense, de llevarlo en una versión carne y hueso, para un público posadolescente. Como por ejemplo, Jack y Alcaza Gigante. Alicia en el País de las Maravillas. Maléfica, éxito desde aquí. Buena película. Blanca nieve y el cazador. La chica de la capa roja. Y por supuesto, Cáncer y Greta. El cazador es de bruja. Y esto nos queda acá, amigo mío. Grande Angelina Jolie. Hay más. Se viene un nuevo aniversario de la película Terminator. El tremendo fenómeno. Ya viene una quinta parte. Y hoy día, entre las 200 películas que hay que ver antes de morir, era que no. La película más taquillera de ese año. Revolucionar en efectos especiales. Terminator 2, de James Cameron. Y esto, maestro. En estreno exclusivo. ¿Qué pasa si, después de verse el mundo infestado de zombies, logran encontrar una cura? Y parte de la sociedad no acepta aquellos retornados. ¡Todo esto, amigo mío! ¡Cuándo! ¡Aguro en expediencia! Se quedan con Juan Andrés Zapate en Expediente S. Gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena noche. Juan Andrés Zapate, Torrealba en Expediente S. ¡Vaya Chambal! ¡Vaya Chambal! ¡Vaya Chambal! ¡Vaya Chambal!